Muchísimas gracias, el orgullo por supuesto es mío, para mí conocer UTEDIC ha sido un hallazgo enorme, ha sido un gran hallazgo por montones de motivos, pero uno de los motivos que está relacionado con lo que vamos a charlar hoy es las mujeres que conocí en UTEDIC, por supuesto las mujeres del secretariado que me abrieron las puertas inmediatamente con unos perfiles preciosos y durante el 2019 viajé bastante haciendo unos talleres en varias provincias y ahí también pude conocer otras comisiones directivas y otras mujeres que están también en el terreno, ¿no? Es muy impresionante, yo venía mucho de la experiencia política y la verdad que adentrarme en el mundo de UTEDIC fue maravilloso para mí, así que te agradezco muchísimo la presentación y bueno, y a todas, digamos, el vínculo que hemos creado, ¿no? Que también tiene que ver con otra cosa que forma parte de las estrategias que por ahí vamos a charlar un poquito, que es la sororidad, ¿no? Que bueno, a veces nos cuesta, ¿no? Creo que en eso hay un trabajo, un laburo de construcción de todos, yo por lo menos hago un laburo conmigo bastante intenso de construcción, soy una mujer que nació en la década del 70 y que fui criada con algunas cosas muy machistas, como nos pasó mucho en la escuela, ¿no? En mi familia que eran bastante feministas y no en la escuela y bueno, en todo el proceso de socialización, ¿no? Así que permanentemente, soy madre de un varón, estoy permanentemente revisando, digamos, las cosas que digo, cómo las digo, los roles que pongo, y me he encontrado, te voy a confesarlo, más de una vez repitiendo modelos y estereotipos que detesto y de los que he sido víctima también, y sin embargo uno los tiene tan incorporados que he caído, pisado ese palito, ¿no? Entonces, para mí es como un ejercicio que tenemos que hacer todas y todos, ¿no? Y todos. Bueno, dicho eso, digamos, en esta semana maravillosa, ¿no? Porque primero me parece que es muy interesante el esquema de la semana, ¿no? Porque bueno, en el fondo, digamos, el 8M también el caso del sindicato, que me parece que es fabuloso que un sindicato lo haga, está contribuyendo a difundir el convenio 190, ¿no? Tan importante, ¿no? Tan importante que lo firmara un sindicato, ¿no? Que lo firmen todas las organizaciones posibles, pero yo digo, bueno, lo firmó, te di. Entonces, esta cosa de no haberse quedado en el día, ¿no? Que es muy importante igual el 8M, pero haber tomado toda la semana para repensar dónde estamos las mujeres, también los varones, porque en estas cuestiones también estamos en conjunto con los varones, cómo estamos parados desde distintas perspectivas, ¿no? Mi perspectiva es bien pequeñita, yo traigo un granito de arena en todo este universo, que tiene que ver con, digamos, la experiencia de los espacios de poder político, ¿no? Y qué podemos sacar de ahí para otras organizaciones, como los gremios y las empresas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos aprender de ahí? Por supuesto, digamos, yo no lo voy a mencionar, ¿no? Pero nada quita, porque es bastante optimista la presentación que yo traje, ¿no? Entonces, nada quita, ni la pandemia de femicidios que tenemos, o sea, eso está en el telón de fondo, ¿no? Ni el 27% promedio de atraso salarial que tenemos las mujeres de brecha salarial en relación a los varones, ni el estar confinado a las tareas de cuidado, etcétera, ¿no? O sea, nada quita eso, yo solo voy a poner como si fuera la lupa en un pequeño pedacito de este universo que nos atraviesa y que son los espacios de poder. Pero específicamente lo que quiero mirar, y las quiero invitar, es el proceso, muy cortito, les voy a tener que mostrar algunos datos porque la verdad, yo sé que a veces ver datos es, bueno, marea, ¿no? A mí me pasa que las presentaciones con datos, tengo que decirlo, en general me aburro, me aburro, ¿no? Entonces, yo sé que voy a correr el riesgo de aburrirlas, aburrirlos y aburrirles, pero hay algunos datos que enojan tremendamente, ¿no? Y otros que uno los mira, ah, qué interesante esto, ¿no? La verdad que no lo había pensado, ¿no? Entonces, les voy a mostrar una serie de datos y después voy a cerrar la presentación y seguimos conversando con otra cosa. Pero hay que tirar del hilo de los datos. Me parece que está bueno que se queden con... Porque algunos de estos datos van como a contramano de lo que uno cree, ¿no? Entonces está bueno como quedarse pensando en estos datos, ¿no? Bueno, voy a compartir... Antes de compartir pantalla quiero contarles esto. ¿Por qué pensé en el sistema político? ¿Por qué les traigo esto, no? Y sobre todo en el Parlamento, digamos. El caso testigo es qué le pasó a las mujeres en el Parlamento, cómo fueron creciendo en el Parlamento, porque es el único poder, digamos, que tiene una reglamentación específica para que las mujeres tengan más espacios de poder, ¿no? Como fue primero el cupo femenino y después la ley de Paría. Esos otros poderes no tienen, ni el Ejecutivo ni el Judicial. Pero ¿por qué me parece que está bueno arrancar por el poder político? Y nos sirve como vidriera, ¿no? Cuando uno está de afuera del poder político, para qué se hace bien y qué se hace mal ahí, ¿no? Primero porque el poder político es el único de todos los poderes que crea reglas de juego para todos, ¿no? El Estado es el único que crea reglas de juego a favor o en contra. El único que crea leyes aplicables para todos, ¿no? Entonces no es poca cosa que tenga ese poder el sistema político, ¿no? Por eso hay que mirarlo. Y la otra cuestión que me parece interesante es que el poder político más bien está sujeto a la mirada ciudadana permanente y a elecciones cada dos años, ¿no? Entonces eso también le da un ritmo, una mirada hacia el ojo público, hacia el ojo ciudadano, que es propia del sistema político. No pasa tanto ni en las empresas, ni en las ONG, ni en los sindicatos, ¿no? Que uno tiene como el aliento ciudadano soplándole la oreja atrás, ¿no? Es una cosa bien propia, para bien o para mal, del sistema político. Por eso voy a arrancar por ahí. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Bueno, miren estos datos. Este es el dato. Le puse esta carita, como van a ver, porque a mí me enoja este dato, ¿no? Hay un equipo muy interesante, se llama Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, que elaboró hace unos años y ahora lo repitió, en el 2020, un índice de participación femenina. Miren cada vez más instituciones, ¿no? Y miran los cargos jerárquicos, los cargos más jerárquicos, si los ocupan varones o mujeres, ¿no? ¿Qué descubrieron este índice, que es muy parecido al de hace 4 o 5 años, no evolucionó mucho, que las mujeres ocupamos en Argentina solo el 18% de las posiciones jerárquicas en los espacios de poder, ¿no? Acá están midiendo empresas, sindicatos, parlamentos, ministerios. 18%, ¿no? Medios de comunicación. Cuando uno abre esto, tacarasta, digamos, el 18%, se encuentra con algunos datos interesantes. Yo no les puse el que les voy a decir, porque me quería concentrar en esto, pero, por ejemplo, en el arte, las mujeres ocupan el 43% de las posiciones. Arte y cultura, ¿no? Ahí las mujeres tienen más espacios de poder jerárquicos, ¿no? En ciencia, por ejemplo, también, es un porcentaje alto, creo que era 34. Y después empieza el descenso abrupto, ¿no? La política tiene el 28%, ahora vamos a ver por qué, y las empresas el 5% y los sindicatos el 3%. El 3% de las posiciones de poder, ¿no? Y las empresas el 5%. Miren si no tenemos cosas en común, ¿no? Las mujeres de todos estos espacios, en la lucha por el poder, ¿no? De aprender lo que sirve en un lugar, lo que no sirve, como aprender del tropiezo y del acierto del otro, de la otra, en este caso, porque estamos muy relegadas de la lucha por el poder, ¿no? Históricamente, y, digamos, como muestran los datos. Bien. Voy a hacer la salvedad en UTEDIC, porque UTEDIC, estos datos los quiero refrescar, es un gremio que tiene, digamos, un porcentaje de participación en los espacios de poder muy alto de las mujeres, en comparación a otros gremios, ¿no? Es el segundo gremio en participación de mujeres en espacios de poder. El 45% de mujeres en el Secretariado Nacional. Perdonen esta licencia que me voy a tomar del terreno de la política, ¿no? Pero el Secretariado Nacional, si hay gente que no está habituada al mundo de los sindicatos, el Secretariado Nacional es una especie de gabinete. Es como si fuera el gabinete de un presidente, ¿no? O sea, casi podríamos decir que tenemos un gabinete de paridad en UTEDIC, en el Secretariado Nacional, ¿no? Bien. Tenemos 13 secretarias generales, que este es un caso muy... Después voy a repasar un poquito por ahí, ¿no? O sea, los puestos, las mujeres a veces accedemos a espacios de poder, pero accedemos a espacios de poder que no son estos. Las secretarías generales, las secretarías gremiales, que son típicamente, han sido históricamente masculinas, y las secretarías de Hacienda, ¿no? Son como espacios de poder típicamente masculinos, y en cambio acá ya hay presencia de mujeres en estos espacios de poder. Por eso quería hacer esa pequeña como nota al pie de UTEDIC, y ahora sí volver a la política y zambullirnos ahí. ¿Por qué el Parlamento, no? ¿Por qué les quiero proponer que miremos el Parlamento? Porque podemos sacar tres lecciones de la ley de cupo en el 91. Saben que, por ejemplo, Argentina fue el primer país en implementar la ley de cupo femenino, ¿no? Desde ese entonces, en el 91, hasta hoy, o sea, hasta la implementación incluso de la ley de paridad, que se aplicó en la última elección, yo creo que mirando eso uno puede sacar, yo hay varias, ¿no? Es decir, he leído y he estudiado varias para, no soy yo sola, brillante. O sea, he leído varias compañeras que han trabajado estos temas mucho más que yo. Yo solamente los voy a sistematizar un poquito. Hay tres lecciones que me parece que son importantes, cuando uno mira ahí, y que las podemos sacar para otras organizaciones. La primera es que el cupo femenino y la ley de paridad sirvieron. Porque hay un discurso, por suerte ya no es el dominante, que duró un tiempo largo, que era esta cosa que no sirve en estas medidas de acción positiva, ¿no? Con un sesgo muy androcéntrico la mirada sobre que esto no servía, ¿no? Como, bueno, ¿para qué? Si al final no sirve. Cuando uno mira, este es el primero, ahora vamos a ir. La segunda lección, para mí muy importante, es que las mujeres estamos mucho más capacitadas, pero a veces no lo sabemos, no somos conscientes de cuán capacitadas estamos, y pisamos el palito, caemos en el prejuicio, ese que dice que las mujeres ocupamos los espacios, pues somos las queridas de, ¿no? O las amigas, o las parientes, y no, nadie quita que no haya mujeres en esa situación, como está lleno de varones en esa situación. Lleno de varones que llegan a los espacios de poder, o que tienen un amigo, o lo que sea, ¿no? Por una cuestión que no tiene que ver pura y exclusivamente con el mérito. Entonces, acá también hay un dato para mirar, y la otra cuestión es que en la política, en el Congreso, lo que hay que mirar también es que a veces el avance en cantidad de cargos no va acompañado de la calidad de cargos, para tener poder, ¿no? Para tener poder. Ahora, rápidamente voy a pasar por estos gatitos, miren esto, por ejemplo, ¿no? Para los que dicen el cupo no sirve, ¿no? O la paría no sirve. En Argentina, en 1985, sin cuota, sin cupo, había 4,5% de parlamentarias, digamos, ¿no? 4,5% en el gobierno de Alfonsín. Implementada la cuota en 1991, empezaron a entrar las mujeres al Congreso, mayor cantidad, ya para el 2008, eran el 38% de las parlamentarias en Argentina. La media en América Latina y Europa es 27% en ese periodo, ¿no? O sea que estamos más arriba que la media de Argentina y Europa. Y hoy es el 42%. Se aplicó la ley de paridad, por supuesto que estamos a 8, ¿no? A 8 del 50%, no estamos en la paridad, es un poquito más alta, está más cerca la paridad en diputados que en senadores, pero el promedio da esto. Pero bueno, ahí hay que seguir avanzando, ¿no? En el tema, sobre todo, la conformación de listas en los distritos donde tenemos una lista de pares, por ejemplo, ¿no? Porque si el primero es varón, la segunda es mujer, el tercero ya es varón, entran dos mujeres, perdón, dos varones y una mujer, ¿no? Esas son cosas que hay que ir revisando, pero a grandes trazos, claramente, digamos, el empoderamiento de las mujeres en el Parlamento en Argentina con estas medidas se incrementó. Bueno, ¿por qué entonces es importante esto? Porque entonces las leyes sirven, las normativas sirven, las normativas que le abren espacio a las mujeres sirven, ¿sí? Miren, por ejemplo, cómo estamos en el Poder Ejecutivo y en el Judicial, que no hay estas leyes, ¿no? Con la salvedad de que, a ver, estamos en un momento muy particular, ¿no? Argentina tiene un ministerio específico por primera vez en la historia, ¿no? Y además tiene un porcentaje un poco más alto de ministras que en el gobierno anterior. Pero bueno, las ministras son el 20% del gabinete, ¿no? En el 2016, por ejemplo, eran el 11%. Entonces, aunque es más lenta, hay que reconocer que ahí hay un crecimiento. no es muy mayor de los gobiernos anteriores, digamos, el promedio siempre estuvo en el 20, 17% de ministras, no hay un gran salto ahí, pero bueno, ahora hay una señal muy clara que es un ministerio de la mujer, género y diversidad y que, digamos, hay que ver qué pasa en los próximos años, ¿no? Pero hay una señal clara. 20% de gobernadoras tenemos hoy, dos gobernadoras de 24, ¿no? 9% de intendentes, tenemos 2.200 intendencias en la Argentina, solo el 9% son intendentes, ¿no? Para mí, en lo personal, este es el espacio de construcción política de los próximos años, ¿no? Me estoy cruzando, Andaribel, ahora con esta presentación, no tiene que ver del todo con lo que estamos hablando, pero dejo como salud prohibida, ¿no? En los próximos años, probablemente, el espacio de los intendentes y las intendentas sea un espacio de mucha construcción política, ¿no? Porque tienen que lidiar con la gente cara a cara, casi, ¿no? Tienen el contacto con la sociedad, que está muy enojada con el sistema político, muy cara a cara. Entonces, ese va a ser un espacio, después siguen, volvemos ahí. Bueno, 20% de juezas de la Corte Suprema de Justicia, que el 20% es porque Jaiton de Lonasco es la única jueza de la Corte que tiene cinco miembros, ¿no? Ella es la única. Y 25% solo de juezas en las Cortes Provinciales, o sea, con todo en el Parlamento, como ven, estamos llevando casi al 42%, el salto es mayor. Es decir, cuando hay ley de paridad, ley de cupo, sirve, sirve, ¿no? Y sirve, me parece, también, en este contexto, que es que estamos en un clima de empoderamiento de las mujeres que no es el que había hace unos años, ¿no? Sobre todo, después vamos a ver, por el recambio generacional. O sea, es un momento, digamos, para, digamos, trabajar sobre esta agenda de ampliar, ¿no?, los cupos en los otros poderes del Estado. Bueno, el segundo, la segunda lección con esto que decíamos, ¿no?, que es un prejuicio muy, no vale la pena hacer el repaso de quiénes, ¿no?, pero yo me acuerdo hace cuatro o cinco años cuando se empezó a discutir la ley de paridad, muchos comunicadores importantes repetían este prejuicio de que las mujeres estamos menos preparadas para los cargos, ¿no? Entonces, por eso yo decía, perdónenme que tengo que meter estos datos, pero cuando uno ve los datos, por eso mantengo el suspenso ahí, miren estos datos, 90% de las senadoras tienen título universitario contra el, ahí se me dio, corrió, después lo voy a arreglar para dejar bien la presentación, contra el 62% de los varones, 90% de las senadoras tienen título universitario contra el 62% de los senadores varones, ¿no? Entonces cuando uno dice, bueno, las mujeres que llegan al Senado están menos preparadas, vamos a los datos, ¿no? Miren la diferencia, y en diputados, 76% de las diputadas tienen título universitario contra 72% de los varones, o sea, aún así, mirámos, aún en diputados las mujeres siguen teniendo mayor calificación académica. No significa que sepan más de política ni de gestión, yo no estoy haciendo una oda a la calificación académica, lo que estoy diciendo es que cómo mide uno la calificación entre un hombre y una mujer que van a acceder al cargo. Bueno, una forma de medirlo es, por ejemplo, la instrucción, ¿no? Bueno, acá tenemos la diferencia, o sea, las mujeres en las dos cámaras están por encima de los varones, ¿sí? Hay otros datos relacionados con esto, ¿no? Miren, por ejemplo, la situación en Argentina, son datos de la OCDE del 2013 porque mide esto muy cada tanto, ¿no? Cada cantidad de años. Argentina tiene, en relación, hombres y mujeres, ¿no? 70% de las graduadas de las secundarias son mujeres. 70%, ¿no? 60% de las graduadas en las universidades son mujeres. 60% de las graduadas en los posgrados son mujeres. 56% de las graduadas en los doctorados son mujeres. Es decir que las mujeres del 50% para arriba se gradúan en todo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si estas son las proporciones, las mujeres graduadas van a llegar a todos los cargos, en los sindicatos, en las ONGs, en las empresas, ya están esas mujeres ahí, ya están las mujeres formadas, ¿no? O sea, por eso digo, este prejuicio de que las mujeres no están formadas no tiene sentido si uno mira el caso, por ejemplo, que está más estudiado del Congreso y si uno mira los datos generales de mujeres graduadas o niñas graduadas en la Argentina, ¿sí? Bien, y la última lección que me parece que hay que estar como atenta, está bien, conseguimos todos estos espacios de poder pero hay que ir mirando que estos espacios no sean los, voy a poner muchas comillas, ¿no? Los que tradicionalmente se le asignan a las mujeres cuando se les dan espacios de poder. Que son espacios muy interesantes, hay que exprimirlos, yo no tengo duda de eso, ¿no? Pero también hay que intentar poner un pie o dar la, digamos, la discusión por poner un pie en los otros espacios, ¿no? Es lo que se llama el soft power, ¿no? Como el poder blando se le dice, las académicas que estudian esto hablan del poder blando, ¿no? Miren esto, 42% de las comisiones, las mujeres se ocupan en el Congreso, ¿no? Están en el 42% de las comisiones de educación, salud, familia y desarrollo social en ambas cámaras y solo son el 18% de las comisiones de economía, presupuesto e infraestructura. No quiere decir que sean comisiones menos importantes unas que otras, ¿eh? Son distintas herramientas de poder. Cuando una mujer está al frente de una comisión, por ejemplo, de presupuesto, maneja hilos, resortes de poder para negociar con los bloques que son distintos que si está en otra comisión, ¿no? Lo mismo si yo tengo una ministra de infraestructura o si tengo una ministra de economía, digamos, maneja unos recursos de poder que son distintos a cuando uno está en salud o en desarrollo social, ¿sí? Vuelvo a decir, no es que uno sea mejor que el otro, son distintos recursos de poder y sería importante que así como ocupamos más cantidad de espacios, también ocupemos espacios que tengan que ver con esto. ¿Por qué? Porque estos espacios de poder también nos forman para gobernar. Si yo quiero ser intendenta, gobernadora, presidenta, tengo que saber, por supuesto, ni que hablar más en el mundo de la pandemia, ¿no? Tengo que saber de salud, tengo que saber de desarrollo social, tengo que saber cómo se gestiona la educación, tengo que saber cómo se gestiona presupuesto de hacienda, por ejemplo, ¿no? Tengo que saber en el Congreso cómo se gestiona una comisión que parece olvidada, ¿no? Pero es una de las comisiones que más recursos de poder a veces discute que es la de asuntos constitucionales. Pareciera que es una comisión solamente, yo hasta que no trabajé con una diputada que era fuerte, no lo entendía de afuera, ¿no? Es una comisión donde se discute muchísimo poder. Yo decía, ¿por qué siempre quieren ir los varones a esta comisión? Es una comisión muy técnica, ¿no? Muy de asuntos constitucionales. Claro, ahí modificas una regla, ¿no? Modifica la ecuación de poder. Entonces, es una comisión donde se discute mucho poder, ¿no? Y las mujeres estamos más rezagadas en estos espacios de poder, no tenemos tanta experiencia en estos espacios de poder, pero bueno, esto también sirve para ir mirando qué le sirvió a uno o a otro, tener el ojo más abierto, ¿no? Porque aunque uno no tenga la experiencia, lo pueda aprender. Bien, esto ya cierro la presentación. ¿Qué ventana de oportunidad me parece que a mí me parece a mí que se abre a partir de esta situación para las mujeres, ¿no? Para trabajar toda esta agenda. En un gremio, en una empresa, en un ONG, por supuesto en la política, ¿no? Para mí hay tres fenómenos que están, yo después les voy a dejar la presentación, se los voy pasando así nada más para que vean pero yo después les voy a dejar la presentación. Hay tres fenómenos que están relacionados. Uno es el tema de que es lo que está pasando con los liderazgos. Otro es el tema de lo que está pasando con la desconfianza en la política y otro es el recambio generacional. Yo les voy a cerrar la presentación acá así nos vemos más. Total, esto después lo podemos retomar. Miren, el tema del recambio de lo que está pasando con el liderazgo ya venía pasando lo que pasa que la pandemia fortaleció este proceso, ¿no? Porque la pandemia en realidad no me fortaleció la palabra, ¿no? O sea, recrudeció los problemas ya estructurales que tenía la Argentina. La Argentina y todos los países, ¿no? Recrudeció los problemas que tenía. Pero además sumó situaciones nuevas, inéditas, la pandemia en sí. ¿Por qué les digo esto? Porque para lo que viene necesitamos líderes y lideresas o las líderes y los líderes y les líderes. A mí me gusta mucho la palabra lideresa. Me gusta, me parece que es una palabra fuerte, ¿no? Pero por ahí a alguien no le gusta. Pero a mí me parece una palabra muy personal, muy fuerte, ¿no? Pero los atributos para liderar lo que viene, la que estamos y la que viene, tiene que ver, miren qué interesante, primero con el conocimiento de lo que, la experiencia, la experiencia, porque la verdad que no vamos a inventar el mundo de cero, ¿no? Piensen que incluso en algunos países se discutía en los primeros meses de la pandemia si volvíamos a una especie de Estado de bienestar, o sea, si volvíamos para atrás, ¿no? En el rol del Estado, o sea, necesitamos conocer, tener experiencia en gestión, en gestionar cualquier organización, no solo la gestión del Estado, necesitamos cuadras, ¿no? Cuadras, no existe la palabra cuadras, mujeres, ¿no? Pero necesitamos líderes mujeres en las organizaciones que tengan experiencia en lo que, en la gestión de sus organizaciones, que sean como la memoria de, bueno, a ver, mi organización cómo resolvía estos problemas antes, ¿no? Ese es un atributo importantísimo, porque no podemos improvisar, ese es el tema, o sea, en este mundo en el que estamos, y bueno, hay que salir con la experiencia de lo que uno tiene y sumar, y sumar la innovación, eso sí, por eso me parece que así como necesitamos la experiencia de las que ya están, necesitamos sumar el aporte de la innovación, de la mirada diferente de las que están renovando, las que están renovando los espacios de poder, ¿no? En la política, en los gremios, en las empresas, necesitamos de las mujeres de todas las generaciones, ¿no? Creo que en el caso de los varones pasa lo mismo, ¿eh? Creo que pasa lo mismo, necesitamos sumar, digamos, la experiencia a la innovación, eso es una transformación muy profunda que está habiendo no tanto en los liderazgos, porque la política a veces reacciona como reflejo de lo que quiere la sociedad, sino que ya está habiendo en las sociedades, ¿no? No tanto en la cuestión de género, voy a dejar una encuesta muy interesante de una colega que se llama Paola Surban, Surban, que me dio atributos, la fuerza, la sensibilidad, y le preguntó a las mujeres en una encuesta si creían que había atributos de varones y de mujeres, en un listado larguísimo de atributos. La verdad que la mayoría de las mujeres en la encuesta sintieron, reconocieron que los atributos es lo mismo, es indistinto, no es que un hombre es más y una mujer es más, ¿no? Sino que son atributos iguales para todos. Eso que, salvo en el caso de la seguridad que se veía un poco más jurina, ¿eso qué quiere decir? Que las exigencias a los líderes y a las líderes son por igual. No es que a nosotras las mujeres nos van a exigir ser comprensivas, por ejemplo, ¿no? La social exige a los líderes que sean comprensivos, no es que entonces el ser protector se le va a exigir solamente a las mujeres y el tener fuerza se le va a exigir solamente a los varones, ¿no? A los líderes y a las líderes se les va a exigir que estén conectados con la gente, que no se encierren en su propio diálogo interno de político, digamos, ¿no? De dirigente, porque creo que es aplicable a todas las organizaciones, ¿no? Sino que estén en contacto con los problemas reales de la gente, ¿no? Ponerse a la cosa, ¿no?, del hablar, solo el hablar sin resolver, digamos, es algo que está bastante en crisis cuando uno mira las encuestas de lo que la gente le pide a las y los líderes, ¿no? Eso en relación al liderazgo. En relación a la desconfianza, que la desconfianza es en casi todas las organizaciones, ¿no? Por supuesto, mucho más en el Estado, pero la desconfianza en las organizaciones, y acá también creo que las mujeres tienen una puerta, digamos, para profundizar, tiene que ver cómo recuperarlo, ¿no? Básicamente con lo que hay un autor muy lindo que se llama Rosambalón que dice el hablar verás, es decir, él como líder o lideresa explicarle a la sociedad lo que puede y lo que no puede, ¿no? No sobre ofertar, no mentir, como volver a recuperar el valor de la palabra, ¿no? La sociedad sabe que estamos en un momento recontracomplicado y que un líder o una lideresa no tiene superpoderes, con lo cual, digamos, se puede plantear cuáles son las, cuando un líder o una lideresa tiene limitaciones, ¿no? Recuperar el valor de la palabra, de no mentir, digamos, ¿no? De no traicionar la confianza y vuelvo sobre lo mismo y estar conectado a los problemas reales de la gente, los problemas reales de la gente, o sea, viene, y ahí viene el tercer punto, con esto ya voy cerrando, el tercer punto que tiene que ver con el recambio generacional es que los que me conocen saben que yo casi obsesivamente insisto con esto y el 35% del padrón en Argentina ya son milenials y centenas, ¿no? Ahí hay una agenda muy particular que tenemos que escuchar, las mujeres, ¿por qué? Porque, bueno, ahí tenemos un camino de posicionamiento, si un hombre no lo escucha y lo escucha una mujer, por supuesto va a poder ocupar el lugar, ¿no? Ahí hay como una especie de oportunidad para meternos. La agenda que viene tiene que ver mucho con el medio ambiente, por ejemplo, con los problemas de tecnología y empleo, ¿no? Más otros problemas ligados a la tecnología, ¿no? Los problemas, por supuesto, que están ligados a la agenda LGTBQ más, o sea, a los temas de diversidad, a los temas de repartición más equitativa del poder, de las herramientas de poder, por supuesto la pobreza, ¿no? Esa agenda es una agenda, digamos, que le va a estallar a la política en la cara, ¿no? Y tarde o temprano le va a estallar a los sindicatos y a las empresas, porque, digamos, por eso yo decía empecemos a mirar la política, ¿no? Lo que le pasa a la política después, digamos, termina recayendo sobre las otras organizaciones y ahora cada vez más. ¿Por qué? Porque un joven o una joven de 30 años que le exige a un político o a una política que lo escuche le va a exigir lo mismo a un dirigente o a una dirigente sindical y le va a exigir lo mismo a una marca para comprarlo. Hay marcas que están cayendo porque no hacen acciones interesantes de responsabilidad social, ¿no? Entonces, es un momento donde me parece que esa generación que viene nos suma la exigencia a todos, ¿no? Varones y mujeres de mejorar estas cuestiones de liderazgo. Entonces, las mujeres que nos demos cuenta que eso es lo que está demandando la sociedad y nos pongamos en línea con eso, tenemos una oportunidad ahí muy importante, ¿no? Hay un dato que a mí, y ya termino porque Sol me está mirando con justa razón con cara de ya estamos. Otro dato les voy a dejar. Miren qué interesante, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, hoy son, a nivel mundial, es un dato mundial, el 40, ocupan el 40% de los empleos a escala mundial, dirigen una tercera parte de todas las empresas, contando las microempresas y pequeñas empresas, y el poder adquisitivo de las mujeres hoy se ha disparado y son importantes consumidoras y clientas. Se ha llegado a decir, por ejemplo, algunos autores dicen que es el tercer grupo de mil millones después de los mercados emergentes de China y de la India, ¿no? O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Las votantes, las consumidoras, somos todos lo mismo, somos todas las mismas, ¿no? No es que, bueno, este es un problema de la política nada más. Si las mujeres, digamos, ya tienen ese nivel de participación en las empresas, bueno, claramente van a reclamar más espacios de poder, ¿no? Si las mujeres tienen este espacio de, digamos, de participación en el resto de las organizaciones, los sindicatos, las ONGs, por supuesto que estos espacios se van a seguir ampliando, ¿no? Entonces, por eso un poco el sentido era mirar lo que pasaba en la política y organizarlo un poquito, ¿no? Organizárselos un poquito como diciendo, bueno, a ver, de este proceso que aprendimos que cuando hay ley sirve, sirve, si hay un vacío legal hay que tratar de que no lo haya más, ¿no? Cuando hay ley sirve que las mujeres estamos a veces mucho más capacitadas de lo que creemos y que los espacios de poder que hay que mirar no son solamente cuantitativos, sino estos espacios de poder como donde se manejan los fierros del poder también, ¿no? si ahora juro, 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 juro que cierro, quiero hacer este gesto. Yo leí a varias colegas que la verdad que me parece que buena parte de la sororidad es que termina esto diciéndoles que leía a Mercedes Alessandro, a Tiffany Burns, a Eliana Espiazzu, a María Inestula, a Mariana Caminotti, a Virginia Baudú, Julia Pumares, Paola Surban, por supuesto, a la gente de Chequeado, a las chicas de Chequeado y de ELA y a la red de politólogas de la Argentina. De esas fuentes, colegas que son muchas veces invisibilizadas, yo preparé lo que les traje hoy. Y como hay algunas personas escuchando, yo puedo darles links de todas ellas porque tienen unos trabajos maravillosos, investigan muchísimo, mucho más que ellos estos temas, así que al que esté interesado, yo le puedo interesar, le puedo facilitar este material. Así que bueno, otra vez, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a los varones también. A todos y a todas. Gracias.